Bueno, 7.22 y el fútbol no vuelve. Parecía que no iba a llegar tan lejos a Gremiados, pero bueno, esta vez sí. Dani, ayer y antes de ayer en esta mesa poníamos todo en potencial cuando hablábamos de la fecha del fin de semana porque veíamos a Sergio Marchi envalentonado. Hacía mucho que no asomaba el secretario de Gremiados por una situación confusa que había tenido con la gente de Colón de Santa Fe a quienes les aconsejó no presentarse en un partido antitrético Rafaela. Después terminaron perdiendo los puntos y a la postre descendiendo. Ayer a las 7 de la tarde empezaron a llegar los jugadores a la sede de la calle Salta para una reunión informativa. Marchi ya había sentado postura pública respecto de no jugar por la deuda que los clubes mantienen con los jugadores, con muchos de primera y sobre todo con los jugadores de las categorías de ascenso. Y así fue. En una reunión que duró alrededor de dos horas, es decir, hubo debate, es decir, hubo voces que querían jugar, pero otras, sobre todo las de las categorías del ascenso, que le presentaron la queja al secretario de Gremiados y terminó primando esta postura. Fijate la imagen, jugadores consagrados de primera ingresando y otros desconocidos de las categorías del ascenso. Referente de todos los equipos. Claro, porque todos querían estar y participar. Había más de 100 jugadores en el Gremi. Ahora hay posibilidades de que jueguen con, no suplentes, sino con juveniles. La AFA mantiene la fecha programada y el comunicado, que era extraoficial, ayer al mediodía es oficial, diciendo que equipo que no se presente va a perder los puntos. El tema es este, porque Lanús ya dijo que va a poner juveniles. ¿Qué juveniles va a poner? Porque hay profesionales en las categorías de divisiones inferiores. Los profesionales están de paro, obviamente. Los profesionales están de paro. Los que juegan en reserva, la mayoría tienen contrato. Hoy, una joyita de un club, para que sepa la gente, hoy una joyita de un club que tiene 15 años, el club le hace contrato, porque si no se van libres a donde quieran. A Europa, por ejemplo, utilizando la patria potestad, porque son menores. Entonces, ¿a qué juveniles van a poner? Por otra parte, hoy los chicos tienen representantes, están asesorados. Cuidado, porque ¿qué le va a decir el representante? No, pará, no jugues. No jugues porque vas a quedar marcado como que rompiste la huelga. Claro, ahora el club, no es lo mismo perder puntos para Boca que perder puntos para un equipo que está peleando el descenso. Exactamente, pero si no se presentan los 30... Pierden todos, claro. Pierden todos, en ese caso no sería inconveniente. Ahora, hay diferentes posturas. La información dice que a las 11 de la mañana, Marchi va a concurrir al Ministerio de Trabajo para hablar sobre la conciliación obligatoria. Pero ayer, ahora lo vamos a escuchar al secretario de Futbolistas, una conciliación obligatoria se da cuando se está pidiendo un aumento, una paritaria, no ante una situación de sueldos adeudados. Acá lo que reclama el gremio es que hace 5 meses que no le pagan a algunos jugadores. Ese es el reclamo. No una... ¿Y qué hicieron con la plata, Alejo? Y con la plata la despilferraron. La despilferraron. No todos, lógicamente, ¿no? Hay clubes que están al día. Hay clubes que están al día. Pero los que no están al día son los que a mí me llama la atención cómo siguen hablando y cómo siguen apareciendo públicamente. Y los que están al día son pocos. Cómo siguen estando al frente de sus equipos. ¿No? Porque... Sí, son muy pocos los que están al día. No son muy pocos, lo podés contar con una mano. Sí. La nubo, no sé, hay muy pocos. Un detallecito les quiero contar, antes de escuchar a Sergio Marchi ayer a las 21.42, salida de agremiados. Los integrantes de la comisión normalizadora están peleados entre ellos. Una comisión que fue creada para normalizar el fútbol está peleada entre ellos. Por ejemplo, el presidente Armando Pérez y el número 2, Javier Medín. Ayer salió un comunicado al mediodía diciendo que AFA instaba a los clubes a presentarse y no perdían los puntos. Y cuando le consultaron a Armando Pérez, ¿saben qué dijo? No, ese comunicado lo redactó Medín. De vez en cuando le tengo que recordar que soy el presidente. Ah, si entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a mediar? Exactamente. El fútbol argentino, compañeros, está en su punto más bajo histórico. Hemos tocado fondo. Y lo peor de todo es que no sabemos cuán bajo vamos a caer, cuánto más bajo vamos a ir, hacia dónde va a terminar esto. Y bueno, puede terminar intervenido por la FIFA también. O sancionado. O sancionado, o intervenido, o con la selección fuera de las eliminatorias. ¿Qué sé yo? No, no, no. ¿Cómo la selección fuera de las eliminatorias, Daniel? No, está bien. Eso es un escándalo. Existe esa posibilidad. Que te digo la verdad. Que no juguemos el Mundial. Yo te digo una cosa. Si no fuese porque está Messi en la selección, capaz que ya la hubiesen sacado de las eliminatorias. No, no, es una mala lectura. Y yo te juego otra carta. Si no tuviese Messi en la selección, futbolísticamente ya estaríamos en el fondo del mar. Además. Además, sí. Además. Vamos a escuchar al turco Sergio Marchi. Ayer a la salida de Agremiados. Esto sucedió bien entrada la noche, cerca de las 22. La decisión es retener tareas, por la razón que no se ha podido cancelar la deuda con los futbolistas, que datan de hace cuatro o cinco meses. Y que, bueno, venimos reclamando desde el 3 de enero y que, lamentablemente, por diferentes motivos, los directivos de los clubes deudores han sido indiferentes. Yo creo que el reclamo es tan justo. Nosotros no estamos pidiendo un 40% de aumento salarial. No estamos pidiendo un bono para fin de año. Estamos pidiendo que se le acrediten los pagos en sus cuentas a futbolistas que hace tres meses que no se les paga. ¿Va a haber fútbol mañana o no va a haber fútbol? No, muchachos, no va a haber fútbol. No va a haber fútbol. Yo no sé, te lo dije esta mañana. Y te voy a decir lo que te debes. Esta mañana me dijiste, ¿cómo está la cosa? Peor que ayer. Y yo ahora te voy a decir, está peor que hoy a la mañana. La verdad es difícil. Por más que Marchi, a esta hora, le cuento a Ro que por ahí no está en el fútbol, y así también a mucha gente que no está en el tema. Vos, Dani, sí. Está cuestionado Marchi, en este momento, en su gestión al frente del gremio. Pero cuando uno lo escucha, no hay muchos puntos para objetarle a lo que dice. No, claro. Y por otro lado... En este hecho puntual, no está cuestionado desde hace mucho tiempo por muchas otras cosas. Claro, exactamente. Pero en este hecho puntual, yo no veo situaciones para cuestionarle. En este reclamo. En este reclamo. Ahora, ¿no será el momento de que quienes finalmente le pongan un límite a los dirigentes, que han despilfarrado todo el dinero, sean los jugadores? Entonces, saquemos a Marchi, pero ahí había 100 jugadores. Digamos, más allá de que ha primado la postura del secretario del gremio, hay jugadores que salieron y que abonaron retener tareas. ¿No será el momento de que los jugadores del fútbol argentino sean los que puedan sacar esto del fondo del mar? Les cuento una chiquita antes de títulos. El básquetbol argentino, es cierto, no es la misma popularidad que el fútbol. No, las mismas presiones tampoco. Las mismas presiones tampoco. El básquetbol argentino vivía situaciones dirigenciales muy parecidas a estas. ¿Saben quién sacó adelante la institución de la Confederación Argentina? Los jugadores, los consagrados. Escola, Ginóbili, que dijeron, con esta dirigencia, no. Vamos para este lado, con esta, porque estos se robaron todo. Fueron los jugadores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual, si el paro está ahora ahí firme, pero si dan marcha atrás, ¿se puede jugar o ya es imposible? No, es imposible. Los traslados es imposible, no lo podés armar. No, los equipos se trasladaron. Ah, están concentrados. Y los operativos de seguridad y todo eso. Para mí es imposible. Es difícil. Para mí es imposible, salvo que quieran poner juveniles, que eso también lo veo muy complicado. Pero están en las concentraciones, todo como para decir, bueno, jugamos, jugamos, o ya está descartado que haya un arreglo en este fin de semana. Anoche los que estaban concentrados volvieron a sus hoteles. Y bueno, no es difícil. Pero en este clima, hasta el hincha, a vos como hincha, en este clima, ¿te gusta que vuelva a rodar la pelota? No, no, ya. La verdad. Está por descartado que ya me mentalicé que no hay fútbol. Y tampoco es lindo que haya, que se solucione primero, porque en definitiva empezar así tampoco tiene sentido. Exactamente. Bueno, ahí vamos.